Para crear las tareas, entro a la plataforma, activo la edición, selecciono añadir una actividad o recurso y aquí selecciono la actividad tarea. Tenemos aquí una descripción de lo que es la tarea, esto nos permite entender mejor esta actividad. Se abre el recurso, pongo un título, empiezo a crear el enunciado y ahora voy a configurar la disponibilidad o el tiempo que la tarea estará disponible en plataforma. En tipos de entrega, en este caso va a ser una tarea que me va a permitir que los estudiantes suban archivos. Yo configuro aquí la cantidad de archivos que pueden subir y el tamaño del archivo. En tipos de retroalimentación, voy a escoger comentarios de retroalimentación. Voy a escoger una escala de 10 a 50, es como si estuviera calificando de 1 a 5. Voy a dejarla como está en la plataforma por defecto. Y en ajustes del módulo, en visible voy a seleccionar mostrar. Para finalizar, doy guardar cambios y mostrar. Tenemos aquí el enunciado de la tarea, subida de archivo. Esta es la vista del docente. Entonces voy a cambiar de rol a estudiante para corroborar que la tarea esté permitiendo que el estudiante suba sus archivos. La tarea me permite otra configuración, que es la tarea en línea, la cual vamos a mirar. Es muy fácil de configurar porque solamente es cambiar el modo de la tarea. Doy clic en configuración, selecciono entonces texto en línea y desactivo subida de archivos. Doy guardar cambios y mostrar. Me funciona la misma configuración que he hecho para la tarea subida de archivos. De nuevo corroboro que esté habilitada la tarea, entro en rol de estudiante. Doy clic en agregar entrega. Este es el espacio en el que el estudiante podrá escribir el texto de su tarea. En este caso se le ha pedido al estudiante que ponga un enlace de un mapa conceptual creado con una herramienta para mapas conceptuales. Lo que el estudiante está haciendo en este momento es el hiperenlace para que el profesor posteriormente revise la tarea. Doy clic en guardar cambios y puedo ver cómo ha quedado la tarea subida. Si el estudiante necesita editar, puede volver a editar y mejorar así su entrega.